Durante los años 80, un chino llamado Mo Yan empezó a publicar un libro por partes. Este trataba de las distintas penurias que tuvieron que atravesar varias generaciones de una misma familia durante la guerra con Japón. Mo nunca creyó que muchos años después este libro fuera llevado al cine y que incluso varios años después lo galardonaran con el máximo premio de la literatura, el premio Nobel. De hecho, en una entrevista que hizo en el 2008, él declaró que tal vez dentro de 100 años un chino pueda ganar por fin el premio Nobel. Y él no se esperaba que en el 2012 se lo fuera a ganar. Así que pues, felicitaciones Mo, eres un capo. Así que muchachos, el día de hoy, en el peaje de las letras, Sorgo Rojo, de Mo Yan. Bueno muchachos, presten atención. Para entender este libro debemos remontarnos a la segunda guerra sino-japonesa, la cual ocurrió entre los años 1937 y 1945. Japón andaba con delirios imperialistas y se hicieron amigos de Hitler, quien los apoyó en la invasión de China y que desgraciadamente implicó muchas desgracias para China, la cual no era la superpotencia que todos conocemos hoy en día. Pero bueno, después de muchas batallas y con ayuda de los aliados, derrotaron a los japoneses y en la conferencia del Cairo de 1943, los aliados decidieron castigar a los japoneses, expulsándolos de todos los territorios anexados de China y también los sacaron de la península de Corea. Entonces, este libro se desarrolla durante los eventos previos a la guerra, donde todo era paz y calma, durante los eventos de la guerra y durante los eventos posteriores a la guerra. De una vez les aclaro como siempre que ese video no tiene spoilers, así que bueno muchachos, empecemos, quédense hasta el final. Como tal, este libro se desarrolla en un municipio que se llama Gaomi Noreste. En ese municipio encontraremos una simpática familia de chinos que viven de la producción de vino, el cual elaboran con sorgo. Por lo tanto, el sorgo o como tal los cultivos de sorgo siempre van a estar muy presentes en toda la obra. Pues, por algo se llama sorgo rojo el libro, ¿no? No le iba a poner como aguacates, verdes, algo así al libro. Pero bueno, aún así, el tipo hace un juego de palabras bastante interesante porque la palabra rojo del título no solo hace referencia al color del sorgo, sino también al color de la sangre que se derramó en todos estos cultivos. Ahí les dejo el dato. Y pues todo era felicidad en este municipio de Gaomi, hasta que un día llega el ejército japonés y los somete a todos y los obliga a todos a construir una carretera porque, ajá, así eran esas épocas. Como consecuencia de este hecho, empezaron a nacer varios grupos mercenarios y guerrillas que empezaron a luchar contra los japoneses en distintas batallas, en las cuales Mojang se va a encargar de detallar fielmente cada uno de los sucesos ocurridos en cada una de esas batallas, dándonos a entender la crudeza e inutilidad de esa misma guerra. Y no solo eso, nos envuelve también una trama llena de amor, traiciones y muchas tradiciones orientales. Pero bueno, a medida que empieza a avanzar la historia, Mo empieza a relatarnos cómo distintos miembros de la familia empiezan a sucumbir ante la dura realidad de la guerra. Y no solo sucumben las personas, también sucumben los pueblos enteros, los cultivos, los animales e increíblemente de a poco también empieza a sucumbir la cultura. Posterior a todos estos sucesos de guerra, Mojang se empezará a centrar en todas las cicatrices que quedan después de un hecho tan atroz, que son cosas que quedan marcadas en cualquier clan familiar, abordando temas importantísimos como lo son la resiliencia y la memoria histórica. También en la narración de estos sucesos posteriores nos daremos cuenta de cómo cambió toda la cultura, donde muchos cultivos de sorgo empiezan a ser desplazados por otro tipo de cultivos, y de a poco aquella memoria llena de sorgo y tradiciones empieza a quedar únicamente en la memoria de los más viejos. Respecto de la técnica que usa Mojang, este se vale mucho del recurso de la analepsis, que para los que no lo sepan es exactamente lo que se llama flashback en cine, pero pues en literatura se llama así. Por medio de estos saltos temporales es que Mo nos empieza a mostrar cómo ha sido el proceso de evolución de la cultura china. Así que hice una lista de datos curiosos totalmente innecesarios que me parecieron curiosos, que quiero compartir con ustedes de la cultura china, por supuesto. Bueno, datos curiosos bien chinos e innecesarios. Existe un día en la cultura china llamado el Xing Ming. Es un día que se celebra por lo general entre el 4 y el 6 de abril de todos los años, y es un día destinado exclusivamente para cuidar las tumbas familiares. En los velorios hay tipos con estandartes, tipos en zancos, músicos, el atabús va cubierto con un docel y hay un maestro de ceremonia con una alabarda. Pero lo que más me llamó la atención es que existen plañideras profesionales, es decir, mujeres que lloran de manera profesional, y las cuales todavía existen. Respecto de las bodas, existe algo llamado el palanquin nupcial. Tiene que llevar tres capas de ropa nueva a la novia cuando viaja dentro de él. No puede ver nunca al esposo previo a la boda. Y cuando digo nunca es nunca, o sea, las bodas son totalmente arregladas. Los porteadores que llevan el palanquin deben caminar llevando cierto ritmo y nunca pueden tocar las manijas del palanquin. Aunque pues en la película yo veo que sí tocan las manijas, no sé por qué. Pero bueno. En el libro hay un juez que para aplicar justicia le da zapatazos a los criminales. No sé si en la china rural de hace 100 años hubiera sido así, pero bueno. En otra parte del libro, un tipo llegó a un restaurante y pidió perro para comer. Así que bueno. Y otra cosa que me pareció bien random es que semean en el vino para darle un buen sabor. No sé si esto sea algo solo de la familia del libro o si sea algo propio de la provincia. Pero bueno. El caso es que después de leer eso me la pensaré dos veces para tomarme un vinito en China. Bueno. Hasta acá la reseña del día de hoy, muchachos. Es un libro, la verdad, bastante bueno. Considero que puede haber sido unas 200 paginistas más corto porque la verdad, moho se destiene mucho en la descripción de escenarios y pues ahí ya es cuestión de gustos, ¿no? Yo soy más del tipo que dice como, uff, dale, dale. Yo quiero acción. Pero bueno. Así es Moyán. Le dieron un premio Nobel de Literatura y yo no voy a poner a crítica a un Nobel de Literatura. En general realmente es un muy buen libro. Tal vez si estás esperando un poquito más de cultura asiática porque sinceramente la narración me pareció bastante occidental. Pero bueno. En general me gustó. Respecto de la película, no sé. La subí buscando para poder verla pero no la encontré. Pero dicen que es re buena porque impulsó la carrera del director y también la de algunos actores. Entonces, si alguno por ahí se la ha visto y quiere compartir qué tal le pareció en los comentarios bienvenido sea. Entonces, no siendo más muchachos no se olviden de leer, de ser felices de pensársela dos veces cuando se vayan a tomar un vinito en China. Y bueno, me despido dejándolos con un fragmento de una entrevista que le hicieron a Moyán en Bogotá. Así que bueno, muchachos. Chau, chau. Para nosotros los escritores no importa estar en Latinoamérica o en China. Creo que es muy efectivo escribir bajo la mirada de esos personajes comunes para describir a una persona muy importante. Cuando escribimos sobre una persona común que no es tan grandiosa siempre, con nuestra pluma encontramos su más profunda nobleza. Cuando tenemos un personaje caracterizado como un demonio con muy mal carácter y hacemos su descripción también descubrimos su parte más buena.